La verdad es que ayer fue un día bastante positivo, en este sentido tuvimos el Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales, que ya por su 17ª edición, dentro de ello otorgamos los premios a aquellas ciudades que se han destacado por sus prácticas TIC en toda América Latina, tuvimos representantes de México, Chile, Argentina y Colombia, y durante ellos también tuvimos un rato de compartir sus experiencias, compartir experiencias con muchas alcaldías de Colombia que vinieron aquí a exponer sus proyectos, como están avanzando en TIC, estuvimos también representantes de España que nos estuvieron intercambiando estudios que están haciendo de metodología de evaluación de ciudades digitales, y expertos internacionales por parte de la UIT, yo creo en general es positivo, una buena implicación por parte de la alcaldía de Manizales, una organización muy buena, se nota un compromiso amplio del alcalde en fomentar una Smart City en Manizales, de las empresas públicas de la ciudad, y eso a lo largo de hoy y mañana yo creo que se va a seguir avanzando en estos temas, y creo que el balance sin duda es positivo. No, desde luego que sí, sobre todo ya no es solo el compromiso del alcalde, sino también de todas las empresas municipales que están presentes aquí, que están imbuyendo de la necesidad de realmente que el futuro son las TIC, que el futuro es desarrollar la economía digital y las oportunidades que esto genera, y sobre todo esa alianza con la UIT, del hecho que se celebre esta semana de las TIC aquí en Manizales, es un signo evidentemente positivo. No, desde luego que sí, sobre todo esa alianza con la UIT, de 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 la UIT.